Estamos con el profesor Yolvi Condori conversando acerca de este torneo que se inicia el día de mañana. A ver, para ir clarificando, son dos escenarios deportivos, el de Pucaná y el de la provincia de Melgar, los que se van a utilizar. Me imagino que al igual que en otros escenarios, el estadio municipal se va a dividir en cuatro, para que los pequeños especialmente puedan competir, y también el tiempo, cómo se está estableciendo. Cuéntanos los detalles, Yolvi, por favor. Sí, sí, señor Jesús, miren, nosotros tenemos ya un poco de experiencia en hacer este tipo de actividades. Tenemos la concentración de delegaciones a las 7 y 30, a 8 de la mañana, donde nos concentramos en la Plaza de Armas, hacemos un pasacalle deportivo con las delegaciones presentes, con una banda de músicos, por algunas arterias importantes de la ciudad, nos dirigimos hacia el estadio municipal, se hace la presentación de todos los equipos, dando una reseña histórica de cada club, y seguidamente, pues, ¿no?, se hace la juramentación y todo el acto protocolar, para luego ya dar inicio a los encuentros. En esta ocasión, en el estadio municipal de Ayaviria, a partir de las 10 de la mañana, ya empiezan los encuentros de fútbol 7, a partir de las 2 de la tarde, fútbol 9, y como le había mencionado, fútbol 11, sub-14 y sub-17, el primer día en el estadio municipal de Pucará, ¿no? Luego se viene el segundo día, el segundo día, a partir de las 7 de la mañana, se empiezan los encuentros de fútbol 11, hasta las 10 de la mañana, seguidamente se hace ya las finales de fútbol de menores, y se continúa con algunos partidos importantes de la sub-17 y sub-14. ¿Cuántos equipos van a participar en cada una de las categorías? Ahorita tenemos promedio de delegaciones, en total de 15 a 16 delegaciones, dentro de los cuales uno de los equipos donde no tenemos muchos inscritos es en la sub-6, donde tenemos cuatro equipos, ¿no?, dos equipos de Ayaviria, uno de Putina y el otro de Azángaro, y en las demás categorías tenemos un promedio de 8 o 9 equipos, divididos en dos grupos, para estar clasificando a los dos mejores, de acuerdo a los puntajes que obtienen, y al día siguiente se está jugando a finales, semifinales, y haciendo la premiación correspondiente al mejor jugador, al mejor guardameta, a las delegaciones, de repente, por su participación. ¿Quiénes están apoyando? Porque organizar un torneo de estos no es fácil, ¿no? Y en mucho caso las autoridades prefieren mirar a un costado, debería ser su obligación de ellos organizar y apoyar este tipo de actividades. ¿Hay algunas empresas? Entonces el esfuerzo de ustedes, coméntanos un poco sobre el tema. Sí, esto, el estadio, perdón, la Municipalidad Provincial de Melgar, como muchas otras municipalidades, pues nos hacen el alquiler de sus estadios, ¿no? En este caso estadios, complejos deportivos, y nosotros como academias particulares tenemos que hacer el pago correspondiente, ¿no? No será al 100%, pero sí tenemos un pequeño descuento, ¿no? Más allá de eso, no tienen una mirada hacia la niñez, hacia la juventud, puesto que solamente hay academias de parte de la Municipalidad que solamente trabajan, ¿no? Durante el siglo vacacional, y muchas academias también, pues, que solamente estamos, pues, ¿no? Ahí, de repente, tratando de aprovechar algo que se pueda en el mes de febrero. En esta ocasión, nosotros venimos trabajando ya anualmente, hace ocho, nueve años atrás, y el gasto, el tema logístico, es algo que quizás nos vuelve un poquito, nos tiene un poquito preocupados, ¿no? Pero gran parte de ello se hace, pues, una reunión con los padres de familia, donde se llega a ciertos acuerdos para poder cubrir, ¿no? La estadía. En realidad, nosotros, señor Jesús, lo que proponemos a algunas delegaciones alejadas, es que podamos apoyarles siquiera, pues, en la comida, en un lugar donde puedan dormir, ¿no? Porque movilizarse de Puerto Maldonado por acá, siquiera entre ida y vuelta, debe ser, pues, unos 150 o 100 soles, ¿no? Sí, sí. Entonces, nosotros con los padres de familia llegamos a acuerdos importantes, que nos sale casi lo mismo, señor Jesús, mire, nosotros, por ejemplo, vamos a Tacna, ¿cuánto nos sale participar en Tacna? 250, 300 por cada chico. Entonces, nosotros les planteamos a los padres de familia hacer uno de estos eventos, así casi de carácter nacional, donde podemos aportar económicamente, podemos hacer comisiones, de repente algunas polladas u otras cosas para cubrir los gastos, y sí, pues, hay cierto compromiso de los padres de familia, ¿no? No en su totalidad, pero siempre hay padres, esto, madres de familia, que tienen las ganas de que sus hijos puedan ser grandes deportistas. A ver, desde Yunguyo nos preguntan cuánto está la inscripción, me parece que en algunos ya debes tener cerrado, solo tenías abierta la posibilidad de los seis años, ¿no? Sí, estamos cobrando nosotros una inscripción básica de 150 soles, ¿no? 150 soles en todas las categorías, pero como le decía, las delegaciones que vienen de otras regiones, en este caso de Bolivia y otros lugares, absolutamente no les cobramos nada de institución, de arbitraje, ¿no? Tratamos de cubrir con todas las actividades que se realizan, y de tal manera que todas las delegaciones que vengan a visitarnos se sientan a gusto, ¿no? En este caso, sí, a las delegaciones de la región Puno, algunos de ellos, sí, pues, ellos son los que hacen sus pagos correspondientes, que alcanzan, ¿no? Es algo mínimo, pero de alguna manera nos ayuda, pues, ¿no? Sí, pues, los trofeos, sí, claro, los trofeos, en fin, tantos gastos, el arbitraje, haga usted la invitación a la población, porque, a ver, si las autoridades no se ponen una mano al pecho y otra en el bolsillo para apoyar, debe ser la población y añadir, y siempre se ha caracterizado, desde hace muchos años hemos tenido la posibilidad de viajar, de ver en partidos, y siempre se ha caracterizado de respaldar a sus equipos, es momento de apoyar a los niños, ¿no? Sí, hacer una invitación general a los amigos, ¿no? De la región Puno, a la provincia de Melgar, a los equipos presentes que puedan estar aquí estos dos días en la ciudad de Ayaviri, en el distrito de Pucará, apoyando, ¿no?, al trabajo de menores, que lo único que buscamos es, pues, que muchos de ellos puedan seguir su proceso formativo y, ¿por qué no llegar a un nivel competitivo, no? Este sábado, 17, domingo 18 de febrero, se juega la octava edición del torneo nacional Copa Villol en su primera ocasión internacional, y las entradas sumamente populares, ¿no?, para que puedan apoyar a los chicos. Los niños entran gratis, las personas adultas, 3 soles el ingreso en los dos escenarios, tanto en Pucará y en Ayaviri. Claro, que es bastante módico, que es bastante módico. Bueno, esperemos que te vaya bien, sigue promoviendo el deporte, Jolvi. Bueno, esto se hace en diferentes lugares también, es bueno que se practique el deporte, no que los niños no estén tan pegados a la tecnología, no es un mal necesario, se dice, pero en mente sana, cuerpo sano, siempre esa premisa hay que tenerla. Gracias y estaremos en permanente contacto, ¿eh?, hasta cualquier momento. Muchas gracias, hasta luego, señor Jesús. Saludos para usted. Listo, muchísimas gracias. Yoli Condori, promotor de la Copa Viol, que se va a cumplir este fin de semana, entre el día de mañana, sábado, en Ayaviri, en Pucará, asistirá desde la categoría 6.